De Don Manuel Esperón y Felipe Bermejo, señores, mira, ahí se va Chaparra. ¿Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón de aquí? Bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar, te vi. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. Él porta la gente así, si Dios me atravió a mí, que se haga la voluntad de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!